Se adelantó. Qué manera fácil de solucionar los problemas. Bueno, vamos a ir a un problema que no tiene una solución así rápida y fácil. Estamos viviendo un pico de una sequía que ya lleva tres años y que si tomamos en cuenta a los tres años no hay registro de esta extrema gravidad. Por lo menos en 70 años es la peor que ha padecido el país. Para hablar de la situación que enfrentamos, para preguntar si van a venir lluvias o no, recibimos a Mario Videgain, meteorólogo del INUMET. Estoy como asesor del director del INUMET. Bienvenido, Mario Videgain. Bienvenido, buenos días. Y sí, como tú decías, es la peor sequía, por lo menos que tenemos registro, por lo menos es la primera vez que tenemos tres años consecutivos de déficit y déficit plurbiométrico en nuestros registros. Sí hemos tenido sequías, o lo que tienen más memoria y tienen más años, 1988, 1989, de pares de años continuos con sequía, pero de tres años continuos, tres años y medio actualmente, no tenemos registro, por lo menos desde nuestras bases de datos. ¿Y qué podemos esperar para el tiempo que viene? Bueno, en el plazo inmediato tenemos lluvias, ahora en el fin de semana, el viernes podemos tener lluvias aquí en Montevideo, luego mejora temporariamente el sábado, el domingo no, obviamente alguna lluvia, pero los acumulados que se prevén, por lo menos en el sur del país, que nos interesa lo que es la cuenca Santa Lucía, son escasos. Estamos hablando de repente de 10 milímetros en promedio. Lo que es decir, no empeora la situación hídrica, pero tampoco la mejora, no nos mueve la aguja, como decíamos. Luego en la próxima semana tenemos otro evento, bueno, tenemos esperanzas ahí de que en esta secuencia de 3, 4 días con inestabilidad podamos tener algunas lluvias un poco más voluminosas, digo, un poco más voluminosas, en lugar de 10 milímetros, posiblemente vamos a tener 20, 25 milímetros, que bueno, de todas maneras vamos a cerrar un mes nuevamente de mayo con déficit plurimétrico en prácticamente todo el país, excepto en el noreste, lo que es la frontera hoy en día, justamente estoy escuchando ahora más temprano, está lloviendo en 33 y Melo, en Cerro Largo, y justamente esa región ha llovido mucho en los primeros 15 días, y esa situación, diríamos, por primera vez en esa región, están saliendo de la sequía, no lamentablemente del sur de Uruguay. ¿Y qué podemos esperar para el mes de junio? ¿Ya podemos prever cómo se va a presentar? Bueno, en eso también estamos en un movimiento, digamos, muy rápido, un cambio muy rápido en la salida de los modelos climáticos, porque como ustedes han escuchado, hemos salido de la fase fría, o la niña, en media hora de marzo, hoy en día estamos transitando por una fase neutra, enfermera del niño, pero todos los pronósticos indican que ahora en el invierno entraremos en una fase cálida. Fase cálida que, bueno, uno la asocia, y digo, el público la asocia con lluvias excesivas, incluso inundaciones, ¿no? Pero, digo, lo que nos interesa, y volviendo al punto, es lo que va a pasar ahora en el invierno y los próximos meses. Bueno, los modelos indican que prácticamente, se diría, sobre Uruguay una situación de, diríamos, normalidad, o sea, de lluvias normales. Cuando decimos lluvias normales, estamos hablando de alrededor de 100, 120 milímetros en el mes. La mejor escenario sería ese. Bueno, si llueve, la normalidad, ¿qué puede pasar con los cursos de agua, no? Yo, en primer instante, siempre aclaro que primero tiene que llover lo suficiente como para llenar las reservas de los suelos. Una vez que se llenan las reservas de suelos, ahí el agua empieza a escurrir. Y los suelos, en el sur del país, por ejemplo, como en el caso de Santa Lucía, estamos hablando de capacidades de 80, 100 milímetros. O sea, que debería llover por encima de ese valor para que comience a escurrir, empezar a llenar ríos, arroyos y, finalmente, los embalses, ¿no? Embalse como Paso Severino o Aguas Corrientes. Entonces, ahora, lo que sirve es lo que cae sobre el embalse, entonces, no escurre nada. Sí, eso sirve, obviamente. Pero también es muy importante lo que llueve en las cabeceras de la cuenca, ¿no? Claro, pero por eso a eso iba. Si llueve en 15 milímetros, entonces, lo que escurre es prácticamente nada porque el suelo se chupa todo. El suelo absorbe, sí, sí. Entonces, lo único que es el efecto es lo que cae sobre el embalse, digamos. Claro, la otra opción sería tener una lluvia muy intensa, diríamos que lluevan en una hora, diríamos, por decir algo, 60, 70 milímetros, es decir, una lluvia excepcional que hace que gran parte de esa agua no penetre, no llegue a penetrar. Porque es demasiado junta. Exactamente, es demasiado junta. Esa sería la otra opción, cosa que no vemos en el corte. Ahora estamos en sequía, viene la temporada de lluvia, se pronostican inundaciones, vamos a estar tirando agua dulce al océano. Bueno, ese es el escenario a futuro, yo diría, ya para la primavera, una vez que se instale el fenómeno del Niño, decíamos, esto no es inmediato, no es un switch, decíamos, estamos en fase cálida y llueve inmediatamente, no, no es así, porque la atmósfera tarda en acoplarse al océano. Pero los estudios y todas las historias que tenemos climáticas nos indican que sí, a partir de septiembre, básicamente, septiembre, octubre, noviembre, en nuestro país, si estamos en fase de calia, vamos a tener lluvias y lluvias excesivas. O sea, increíblemente podemos pasar a una... Como pasa todos los años. Sí, podemos pasar a una situación, incluso de inundaciones, ya en la entrada de la primavera. ¿Hay chance de preverlo? O sea, sabemos que puede haber inundaciones en los lugares inundables. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, eso es, ya hay, digamos, hay varios estudios y están funcionando los comités departamentales de emergencia. Digo, básicamente, uno recuerda el departamento de Durazno, por ejemplo, que tradicionalmente, cuando crece el río allí, tenemos inundaciones en la propia ciudad, ¿no? Eso hay que prevenirlo, digamos, desde ya, porque eso puede ocurrir. Es un escenario muy altamente probable, digo, ya para la primavera. Primero tenemos que pasar esta etapa, diríamos, crítica de estos próximos, yo diría, semanas, hasta que empiecen a normalizarse. Yo digo que la situación no es que se va a normalizar de un día para el otro. No vemos ese escenario. Ahora, en un informe que leía de Metzul, de los colegas brasileños, colega suyo, ¿no? No, míos. Decía que esa transición iba a ser mucho más rápida. Hablaban de que íbamos a tener ya un mes, incluso de junio y de julio, muy lluviosos y con inundaciones, como preguntaba Paula. No, lo que pasa es que, bueno, hay que entender un poco la climatología de las lluvias en la región. Supongo que lo que se está haciendo referencia a Metzul es, por ejemplo, lo que es la cuenca de la Laguna Merín. La cuenca de la Laguna Merín, típicamente las lluvias más importantes se dan ahora, en el invierno, junio, julio, agosto. Si tenemos una situación de niño, posiblemente sí, como ya estamos teniendo, como ya tenemos la señal ahora, en estos primeros días de mayo, vamos a tener lluvias abundantes sobre la cuenca de... Más sobre la frontera. ...la Laguna Merín, exactamente, sobre el río Grande del Sur. Pero no... Pero no en la cuenca de Santa Lucía o, por ejemplo, en la cuenca de Río Uruguay. En base a lo que han sido en los últimos meses los pronósticos del INUMED, ¿ustedes están sorprendidos con la situación que tenemos hoy? Bueno, yo diríamos que, rutinariamente, todos los meses se publica, digamos, los resultados de lo que es el grupo de tendencias climáticas que integra no solo INUMED, sino también la Universidad de la República. Eso se actualiza los primeros días de cada mes y se publica, es público. En definitiva, cualquier, diríamos, tanto institución del Estado, empresa del Estado, como funcionario o persona, diríamos, ciudadano, puede bajar esa información. Pero, digamos, esas perspectivas climáticas y esos pronósticos, ¿estuvieron alejados de lo que terminó ocurriendo o estaban en línea con lo que ocurrió? Yo diría que estaban en línea con lo que ocurrió y eso se viene registrando, por lo menos desde hace un año atrás, ¿no? O sea, sistemáticamente se venía anunciando déficit de precipitaciones o precipitaciones por debajo de lo normal. Uno, claro, uno llama la atención, digo, porque previo al verano, por ejemplo, que sabemos, verano, hay mucha demanda atmosférica, mucha evaporación, hay mucha demanda de agua de parte de los cultivos y de los suelos y eso no, se sabe que ya que eso no está cubierto por la precipitación, incluso en situaciones normales. No en un verano como hemos pasado, que fue un verano totalmente anormal. Y fueron convocados por OSE para trabajar en conjunto, semanalmente, en el mes de abril. Y a partir del mes de abril, en principios del mes de abril, exactamente. Mario Videgán, meteorólogo, esperemos que se den estas lluvias pequeñas que tenemos, pero que algo es algo y que vengan las grandes, rápido. Perfecto. No tan grandes como para que pasemos a hablar de... No, que nos agarre con precaución y podamos ganar esa agua, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos tenemos que ir, pero... Nos tenemos que ir, pero... ¡Suscríbete!